Saludos distinguidos miembros de este Tribunal Internacional de los Pueblos sobre los Crímenes Cometidos por Estados Unidos sobre el Pueblo de Vieques. Mi nombre es Ismael Guadalupe, soy nacido y criado en la isla de Vieques. Vieques, al igual que Culebra, forman parte del archipiélago puertorriqueño. En el caso particular de Vieques, quiero brevemente narrarle lo que se dio en los años 40. La economía de Vieques era una economía fuerte, dependía mayormente de la industria de la caña, que era solamente sembrarla y procesarla. Pues cuando llegó la Marina, para desahuciar a la gente de Vieques, que fue un proceso que se inició con la aprobación del Congreso de unas medidas, y luego avalada por la Corte Federal de Estados Unidos, la Marina procedió a implementar el desahucio de miles de personas de la parte oeste de Vieques. Quedando así en la calle, miles de personas, algunos se vieron obligados a emigrar de Vieques y otros fueron movidos a otro lugar para el centro de la isla, de manera que más tarde, cuando la Marina toma posesión de la parte oeste, la población quedó en el mismo medio de Vieques, en el centro de Vieques. Es decir, la isla tenía 33.000 cuerdas, de las cuales 26.000 cuerdas fueron ocupadas por la Marina y solamente 7.000 se le dejó al pueblo de Vieques para la población civil. Estábamos nosotros entre ambas bases. En el oeste almacenaban las bombas y en el este disparaban las bombas que almacenaban en el oeste. Eso trajo como consecuencia varias muertes, como consecuencia del bombardeo. El bombardeo dejaba algunas veces a personas con bombas sin detonar y otras veces era el producto de las peleas que se daban en las calles de Vieques porque los soldados llegaban al pueblo borrachos y se provocaban accidentes. Quiero regresar a lo del bombardeo. ¿Cómo se da el bombardeo? Bueno, le puedo mencionar varios casos, como el caso de Domingo Romero con su hijo, que estaban a caballo en la parte oeste de Vieques y uno de sus caballos le dio una patada a una de las bombas matando a los dos jinetes, a padres e hijos y matando también a los animales. Hay otro caso que recuerdo muy bien, pues yo apenas tenía como 10 años, de uno que se llamaba Chujito Legrán con otros 10 personas. Encontraron una bomba, la bomba, la levantaron, no sabían lo que era una bomba, la soltaron y la bomba mató a Chujito Legrán e hirió a otros que todavía, hasta no hace mucho, había unos vivos que quedó bien afectados por ese tipo de bombas. De manera que también se suman otros accidentes. Se consuman los accidentes como consecuencia de la contaminación de las tierras de Vieques. Al contaminarse las tierras queda entonces el ambiente todo tóxico, tanto en tierra como en el mar, como en la atmósfera. Esa contaminación todavía continúa hoy día, a pesar de que ellos se fueron en mayo del 2003. Esa es la nueva modalidad del crimen que está cometiendo. ¿Y por qué yo digo crimen? Porque la Marina nunca ha querido hacer una verdadera descontaminación, porque la Marina está utilizando unos remedios para descontaminar, que lo que hace es aumentar la contaminación y también aumentar los daños al ambiente en el caso de Vieques. Nosotros le hemos planteado a la organización de ellos, que ellos tienen, para que pueda remediar esta situación, mientras en Vieques todos los años entierran decenas y decenas de personas como producto de esa contaminación. ¿Qué planteamos nosotros? Que hay un remedio. ¿Cuál es ese remedio? Utilizando unas cámaras de detonación donde colocan las bombas o colocan los artefactos explosivos dentro de esa cápsula, dentro de esa cámara, de manera que los tóxicos queden apresionados en esa cápsula, en esa cámara y por lo tanto no salen para afuera ni para el exterior. Y el otro es las bombas que también detonan abiertamente, además de las quemas que hacen de la vegetación. Por lo tanto, estamos pidiéndole y le pedimos en particular a este tribunal que tome acción y que pida que la Marina termine con ese tipo de actividad para descontaminar, porque no está descontaminando. Lo que está haciendo la Marina es continuando envenenando al pueblo de Vieques y continuando nosotros enterrando a nuestras personas que mueren como producto de ese nuevo crimen cometido por la manera de guerra de Estados Unidos. Se niega también, por otro lado, a reconocer y aceptar los estudios de nuestra gente, los estudios de nuestros científicos y estudios que son avalados por laboratorios de Estados Unidos. Así que de nuevo, hemos venido a pedir que se detenga ese abuso contra nuestro pueblo.